Entonces, ya teniendo la silueta ahí, simplemente iba a mi archivo nuevo donde estoy trabajando y pegaba el ejercicio. Como sale allá pequeñito, le aumento acá el tamaño. La silueta ahí está. Se ve algo borrosa, pero pues me va a permitir trabajar en ella. O si no, simplemente así es como yo lo hice en el primer caso, que fue dibujar el personaje completo. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la herramienta capa. Voy a agregar una nueva capa, aquí le voy a dar a aplicar. Voy a agregar una nueva capa, que es la capa 3. Para trabajar más ordenado, yo sugiero que a esta capa le coloque usted el nombre de silueta. Y entonces, ahora hago clic en, perdón, antes recordemos que aquí voy a desvanecer un poquito esa capa y me voy a ubicar en la capa 3. El mouse me permite acercarme para trabajar. Tomo la herramienta pincel, voy a revisar el diámetro del pincel y voy a tomar el color negro. Entonces, me parece que el diámetro del pincel está muy grueso. Yo sugerí que trabajaran en diámetros entre 3 y 5. Entonces, yo voy a trabajar con un diámetro de 3. Y en este caso, tengo el aerógrafo, me voy a asegurar de tener la pluma. Vamos a revisar. Entonces, me voy a asegurar de tener la pluma y de que aquí esté en 3. Y voy a empezar a hacer la silueta de mi personaje. Pronto tengo el... Listo. Ahora sí. Voy a ir rayando, rayando, realizando la silueta del personaje. Entonces, aquí está la cabeza del personaje. Y la voy a completar. No tiene que ser perfecto. Y la voy a completar acá. Entonces, de ese personaje, permítanme la hacemos un poquito más visible. Listo. Lo que voy a hacer ahora es seguir trabajando en mi silueta. Y entonces, voy a trabajarle primero la forma del cuerpo. Luego, me voy a desplazar. Voy a ir a completar las piernas. ¿Por qué no me concentro tanto en la otra parte? Porque yo ya me di cuenta que la otra parte requiere de más trabajo. Pues aquí voy a bajar para hacer las piernas. No quiero que quede tan delgado. Por eso, a pesar de que está la silueta, he decidido aumentarla un poquito para que no me quede tan delgado. Finalmente, aquí... Estoy realizando... Los zapatos. Digamos que de pronto quiero que me quede un poquito más recto acá este pedacito. No pasa nada. Aquí lo mismo. Me sigo guiando por mi silueta. No tiene que ser perfecto. Y vuelvo a seguir trabajando la parte de las piernas. Me acerco con el mouse o me alejo para tener una mejor perspectiva del trabajo. Entonces, voy a empezar acá. Trato de mantenerme dentro de la silueta. Ahí creo que me queda un espacio. Entonces, lo cierro. Como hice una pierna más gordita al lado de allá, la de acá, pues de lógica que también debe estar un poquito más ancha que la anterior. Entonces, ya tengo esa parte. Ahora me voy a dedicar a trabajar la parte de los brazos. Y de cómo el personaje tiene sus hombros. Entonces, acá el personaje, yo me doy cuenta que tiene los hombros como levantados. Entonces, acá viene el primer brazo, pero lo voy a ahorrar porque no quiero que me quede tan pegado al cuerpo. Tengo el primer brazo. Listo. Acá empiezo a sacar el segundo brazo. Voy a hacer esta capa más visible porque me doy cuenta que necesito poder detallar bien cómo están ubicados los brazos. Entonces, acá en este momento me doy cuenta que aquí él tiene una mano. Y aquí tiene la otra. Entonces, yo ya tenía la silueta de mi personaje. Ya tengo la silueta como tal de mi personaje. Entonces, creo que por acá lleva una mano. Está cruzado de brazos. Y esta mano, esta mano de acá, le tiene que salir más o menos como por acá. Para que mi personaje quede. Esta mano acá arriba. Y la otra le va a quedar acá abajo. Listo. Entonces, dentro de este personaje, ya tengo la silueta. Pero entonces, yo soy libre de decidir cómo lo visto. Cómo lo trabajo. Entonces, voy a hacerle a mi personaje, por ejemplo, voy a decidir que mi personaje está molesto. Porque está cruzado de brazos. Entonces, voy a empezar a hacerle unos ojos. Calculando la distancia. Y teniendo presente que yo ya aprendí a hacer ojos tipo anime. Y que puedo hacer ese tipo de ojo para que mi personaje se vea curioso. Y aquí voy a hacer el otro ojo. Y ahí podemos observar cómo mi personaje va quedando. Pero en este momento también le tengo que hacer de pronto detalles. Entonces, yo miro si aquí de pronto le puedo sacar. ¿Pero, profe? Dime. ¿El pelo, profe? Sí, sí, sí. Pero dame un segundito. Un segundito. Yo tengo que ser consciente de qué le voy a hacer a mi personaje. Entonces, hay cositas que más adelante puedo borrar y arreglar. Entonces, aquí yo quiero que mi personaje tenga su orejita. No, pero me queda muy por dentro. Bueno, trajemos el... No, sí, pero sí. Yo quiero que una vez tenga la orejita, pero dejémosela un poquito de salida para allá. Que hay estas líneas. Más adelante las voy a borrar. Yo no tengo por qué afanarme porque me salga una línea extra. Listo. Recordemos que para hacer el pelo, yo doy una guía. En esa guía se sugería que se hiciera como otra especie de círculo. Y que se le hicieran algunos flequitos. Entonces, yo le estoy haciendo a mi personaje acá. De pronto no me se quedan tan detallados los flequitos. Pero más adelante cuando termine de colorear. Y el pelo se lo voy a inventar. No necesito una forma de pelo única. Más adelante voy a borrar. Entonces, no tengo que afanarme. Bueno, tenemos al parecer la parte inicial de mi personaje. Mi personaje está como molesto. Está cruzado de brazos. Le vamos a hacer aquí una especie de camiseta para que se note división de cuello y brazos. Quiero que mi personaje por acá se le noten. Como sé que esta es una mano, voy a hacer que se le noten algunos deditos. Por acá lo mismo. Voy a hacer que se le noten los otros deditos. Digamos que mi personaje ahí tiene una especie de chaqueta. Entonces, le voy a hacer aquí simplemente unas líneas. Y acá en la parte de abajo le voy a organizar un poquito para la ropa. Y le voy a hacer otras líneas. Finalmente, vengo a trabajar la parte de los zapatos. Entonces, yo puedo decidir si mi personaje aquí tiene ropa holgada que le llega a los zapatos. Y de pronto le hago detalles a los zapatos. Digo que mi personaje tiene un yin. Entonces, digamos que voy a trabajarle esta parte de acá. Para que no quede tan cuadriculado allá. Le voy a hacer acá unos bolsillos. Y digamos que está de moda el personaje y tiene el pantalón con un roto. Bueno, entonces, más o menos tenemos ya nuestro personaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a borrar. ¿Por qué borrar? Pues, porque hay cosas que no necesitamos. Entonces, me acerco y empiezo aquí a borrar lo que yo no necesito. Por ejemplo, yo no necesito esta línea de acá. No la necesito. Esta línea de acá tampoco la necesito. Esta línea de acá tampoco. Esta línea de acá tampoco la necesito. Por acá venimos. Esto de acá tampoco. Este pedacito. No, ese pedacito como que si lo necesitamos. Este pedacito de acá no. Este pedacito de acá no. Pero me toca arreglar las orejas. Este pedacito de acá no. Ahorita le arreglamos allá la rejita. Vamos a seguir con nuestro personaje. Mirando qué necesita, qué no. Por ejemplo, estas líneas de acá no las necesitamos. Las podemos borrar. Esta línea no me gustó como quedó. Esta tampoco. Borrémosla. Listo. Aquí me pasé. Borremos. Vean. Yo me demoro haciendo mi trabajo. Yo no estoy haciendo ahí el dibujo como por... Que sí y ya. Bueno. Entonces, yo digo, bueno. A mi personaje me faltó hacerle algo importante. Me faltó hacerle las cejas. Entonces, lo voy a colocar acá. Bueno. Es que me toca hacerlo así porque el personaje, recordemos, que está molesto. Bueno. Ahora. Voy a proceder a aplicarle color a mi personaje. Entonces, yo he decidido colocar una nueva capa. Voy a empezar a quitar esta capa y me voy a quedar con esa capa. Y voy a empezar a colocarle colores. Entonces, voy a utilizar aquí un color clarito. Y voy a empezar a colorir desde abajo. Entonces, voy a colocarle color aquí a los pantalones. Lo presiono varias veces para que me vaya desapareciendo los detalles. Entonces, digamos que mi personaje tiene un saco de color verde. Bueno. Por ahí se nos está filtrando el color. Entonces, hay que acercarnos. Tomar el lápiz. Asegurarnos de ir a la capa donde está el espacio. Asegurarnos de que quede cerrado. Listo. Venir a donde estamos pintando y continuar pintando. Bueno. Permítanme en un segundo que no me acuerdo de cómo le estoy colocando yo el color a la piel. Permítanme a ver si me acuerdo de un color piel o me toca ir a internet a buscarlo. FDD. Bueno. Ahí vamos bien. No, ya no vamos bien. FDD. FPA. Bueno. Vamos a ver si este color nos sirve para la piel. Lo voy a aplicar. En sus manos. En sus manos. Bueno. Le aplicamos el color en la cara. Le aplicamos el color del cabello. Digamos que no encontré un color allá que me gustara. Entonces, voy a utilizar este. Lo voy a dejar así como clarito. Lo voy a dar OK. 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 Listo. Pero entonces, nuestro personaje aún no se ve bien. ¿Por qué? Porque el trabajo de los ojos se empieza a ver dañado. Entonces, me voy a asegurar ahora de ir a silueta y de empezar a hacer lo siguiente. Voy a tomar el color blanco. Le voy a dejar aquí este aspecto. No me rayo. ¿Por qué? Porque está la capa de color. Bueno. Voy a asegurarme de que en la capa de color o en esta capa nos quede el trabajo de los ojos. No pasa nada. Trazo una línea blanca. Aquí lo mismo voy a trazar una línea blanca. Y lo mismo voy a hacer acá. Le voy a trazar la línea blanca. Y acá igual. Y voy a aplicar el color blanco del balde de pintura. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Me toco mejor retroceder y venir a capa 3. Y asegurarme de que me quede de una vez con ese tipo de color. No. Noten que yo tengo dificultades a la hora de hacer el trabajo. Si yo las tengo, pues ustedes también. Pero no nos debemos estancar y buscar siempre soluciones. Porque yo veo que muchos lo que hacen es estancarse y ya no hacen más del trabajo. Estancarse y ya no trabajamos más. Ya no hacemos más. Dejamos eso ya como quedó. Ah, porque tiene color blanco. Necesito que me colore B. No, pero es que ya que me coloreé de color piel. Ahí ya está. Y me voy a asegurar de que aquí en la parte de los ojos. Me quede de color blanco. Listo. Entonces ahora sí, vamos a ver si ahora sí nos lo permite. Vamos a ubicar el color piel de nuevo. Ya les dije yo que con F, aquí con F, DD, le salen unos tonales de piel. Entonces aquí ustedes pueden escoger más o menos cuál les sirve. Voy a aplicar de color al como no quería, pero bueno. Si por alguna razón no se deja, pues utilizamos nuestro amigo. Hágalo con ella el color rosado, o sea, el de color de piel, ¿no? Vamos a utilizar de una vez el color. El muñeco no tiene ánimo. Vamos a utilizar el borrador. El borrador para trabajar esta parte aquí de los ojos. Es que tuve un problemita ahí cuando tomé la decisión de hacer el ojo, tuve un problemita. Me equivoqué. Me equivoqué a la hora de colorear el ojo. Hice algo mal y ya no me puedo devolver hasta allá. Entonces lo mejor va a ser borrar esta parte de los ojos. Para poderlo corregir. Listo. Entonces, me voy a asegurar de que este espacio, de que me deje pintar en ese espacio, pero... Permítanme, me arreglamos acá. Te voy a arreglar capa por capa. Un detallito ahí. Pequeño inconveniente a la hora de cerrar los ojos. Me costó, no quería que quedaran con esa línea así, sino que quería que no se viera tanto esa línea. Y por querer eso no lo me iba enredando. Entonces lo que voy a hacer acá, es sencillamente que voy a asegurarme que ese espacio quede blanco sí o sí, antes de poder avanzar. Sí o sí nos tiene que quedar bien. Por esas razones que prefiero que ustedes me vean así. Que uno falla, para que después ustedes también tomen la iniciativa de corregir. Entonces ahora, mi personaje ya va mejorando. Vamos ahora a terminar de hacerle la parte de los ojos. Recordemos que esta parte de los ojos ya la hemos trabajado. Hemos visto que para el trabajo de los ojos podemos agregar más líneas. Podemos agregar más líneas. Y si de pronto queremos un brillo, pues le hacemos acá un circulito. Y esperen que este ojo se quede como raro. Un circulito que va a quedar blanco. Un circulito que va a quedar blanco. Y que por ejemplo, acá yo puedo utilizar un azul oscuro. Vemos que mi personaje va a quedar con ojos azules. Un azul oscuro. Y finalmente ya tenemos a nuestro personaje en la pose que estábamos esperando. Digamos que por acá le vamos a colorear de otro color. Para que no nos quede tan... Ah, y nos faltaron los zapatos. Y los zapatos, a los zapatos les vamos a aplicar pues... No sé, eso ya depende de la imaginación de cada uno. Si le quiere hacer tenis o si le quiere hacer zapatos. Yo por ejemplo aquí, aquí determino que mi personaje va a tener unas zapatillas. Y le voy a hacer aquí un chulito. Y simplemente le voy a colocar acá detalles como color negro. Y finalmente ya tenemos nuestro personaje, chicos. Vean. Donde se evidencia acá. El trabajo, el manejo de las capas donde podemos observar desde acá. Este fue el primer trabajo. Esta fue la silueta. Aquí por error se me colocó el color piel. Vamos a quitarlo para asegurarnos de que nos quede... De todas maneras nos quede bien. Vamos a quitar ese color piel. Y ya lo observamos acá coloreado. Digamos que el personaje tiene algunas características en su rostro. Entonces puede tener acá... Esperenme, me equivoqué de capa. Puede tener acá... Unas rayitas. Eso era todo lo que tenían que hacer, chicos. Eso era todo lo que tenían que hacer. Profe. Dime. Yo no podía hacerlo todo, cero, porque...